a ver chicos hay nieve jajaja así que vamos a aprovechar para platicar con ustedes pero qué les parece si va a ser afuera y también ustedes notan qué cosa es que nosotros nos ponemos para allá si siempre botas para que para que no me resbalen no me caiga bota bota no rebota y con lo de la ropa yo soy muy fácil básicos eso nunca pierde pero esto es calientito no sé cómo se les dice que tengo mi camisita pantalones de mezclilla el más fuerte que tú tengas bota calcetas largas para proteger la pierna y en cuestiones a chamarras la más gruesa que tengas también largas me gusta la larga porque porque te protege más del frío te protege todo quién sabe por qué el cuello ya no yo no llevo ahorita bufanda pero con esto está bonito es suficiente si está mojado su cabello sé que lo por favor no vayan así como yo muy importante que también seca en su pelo gorrito y guantes porque porque están llevando entonces quiero hacer un muñeco de nieve también otra recomendación es que sea de que es cuero sí piel real a perdón bien para que no se les mete el agua bueno existen también de sintéticos de la sintética que también está bien pero piel real está cool me gusta tu toque rojo este con el segundo pelo él sí se pone puro negro y también con las botas amarillas pequeña luz yo quiero ir para los juegos solamente dos locos una mexicana y un alemán buscamos para el mejor yo creo que ahí adentro del juego acá si no hola chicos de coro que creen en donde estamos en la nieve tal vez lo pueden ver pero somos en la nieve en alemania sí es que mire este clima hubiera sido perfecto para mis papás pero no tuvieron la oportunidad el clima refleja el estado de humor de un inmigrante la cuando llega la primera vez saben por qué por qué porque cambia a cada rato hoy hay nieve mañana y lluvia pasado mañana hay sol etcétera 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 pero bueno ya mucha queja mucha queja y menos plática que vamos a hablar el día de hoy que vamos a hablar de día de hoy ah pues de algo muy importante no es importante pero solamente es para echar el chisme cosas que he dejado de hacer desde que llegué a europa la verdad de la may tan 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 la verdad de una latina en alemania a ver una de las cosas que he dejado de hacer irme a pintar oa cortar el cabello por dos grandes razones una porque es sumamente caro cuánto está un corte bueno para hombres no recuerdo en mi época está porque no tengo pelo pero en mi época es como 25 yo creo ahora 35 euros para un corte fácil y para mujeres bueno mi mami dice que es como casi 55 a 60 euros un corte el segundo yo desde pequeña a mí no me ha gustado cortarme el cabello quién sabe porque me ha encantado siempre tenerlo largo no se ve entonces cuando yo tenía ganas de ir a una peluquería ya en méxico que hacía irme solamente a cortar las puntas y ya que me cobraban en esa época de hace como como 50 pesos 60 50 pesos y saben por qué porque siempre iba a la estética de mi tía solamente a cortarme las puntas porque cuando ya me pintaba el cabello ay dios mío cada cochinada que me hacía lo siento tía lo siento algunas veces no funcionaba no funcionaba fuiste para la tía yuchis sí una vez yo quería un tinte color creo que en esa época estaba el rojo rojo intenso unas mechas y saben que me pusieron un color rosa fosforescente y yo tenía que ir a la preparatoria y ven que allá no dejan ir de este pintado el cabello pues bueno fue un desastre así que bueno dije no ya no vuelvo a ir ahora muchos me han preguntado cómo es que me cuido el cabello fácil no te vayas a hacer nada en las peluquerías déjate de hacer tratamientos yo pienso que estás diciendo que es porque tu esposo tiene sus manos mágicos que está siempre cortando muy bien tu pelo y da buena vibra y es un muy cuidador de pelo pero no no eso ya me voy es verdad quien me corta el cabello es constantín sí con una máquina de rasurar no me gusta hacerlo con las tijeras porque sé que te dañan y te sacan orzuela no tengo suela desde hace muchos años tengo el cabello muy bueno tampoco es que es muy bonito pero lo tengo un poquito más sano que en mis viejos tiempo ahora también que no me da el sol pues tampoco se daña el cabello entonces ese es un buen tip no gastan dinero y tienen mejor cabello y hablan con su novio slash esposo para él cuando su pelo su pelazo así pelazo de parís ay no eso es una bolota muy groso pelea me pegaste en la cara miren a esta persona que supone que es mi esposo y que me va a cuidar y me echó una bola de nieve en la cara en alemania decimos no dejaten como en garten si la vespa eso quien tiene la idea grabar aquí yo 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 hasta voy a tener esto en mi cabeza pero ten por favor porque no tengo pelo y yo pienso estoy adentro pero también adentro es muy frío estamos seguiendo afuera a ver es que ahorita queremos estar aquí porque estamos abajo de un juego para niños dicen que esto es como un torre o un juego de castillo porque somos cerca del castillo de sí a ver la segunda cosa que he dejado de hacer desde que llegué a europa decir que me choca el sol a ver en mi adolescencia o en toda mi vida ya les comentaba que padecía de rosacea entonces yo odiaba el sol decía ay no otra vez mucho sol me voy a quemar me va a doler la piel ah que feo y ahora donde es el sol quiero mi sol porque no hay sol aquí háquenme de aquí eso es un signal que no hiciste una buena integración porque cuando tú integres mejor sabes que las alemanes cuando hay mucho nieve dicen ah pinche nieve cuando hay sol ah pinche sol cuando hay lluvia ah pinche lluvia tenemos enoja con todos los climas es la ventaja sea alemán es enoja de todos cierto cierto yo como alemán que dice a ti no voy a quejar con el sol en el verdad voy a disfrutar porque sé que tenemos este aquí por solamente muy poco tiempo cierto cierto hola siempre pienso que estas son personas pero son dos maniquis ya vieron también pienso que ese es un maniquí esta y muchos latinos que viven en europa lo han dejado de hacer reírme a carcajadas sacar la mejor sonrisa o risa que puede llegar a tener un latino este no conviene a ver yo soy una de las personas que no guarda discreción cuando está feliz está bueno no pero yo lo he dejado de hacer en lugares públicos o en restaurantes o en bueno también voy a estar como loca riéndome pero ya es como no hacer mucho ruido y hablar con las personas de ah como estas ah si muy bien mejoraste hicimos así mejoraste mi amor y nunca pierdes este mi amor porque esta también muy bonito mi eres mi alegría eres mi sol en esta versión porque yo muy alemán muy serioso es como y tu jejeje pero si lo he dejado de hacer como lo hacía yo antes ay ahora me das tristeza déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo está tocando el violín o haces el amor porque el amor ah el corazón el corazón y si y yo haciendo el amor y yo ay dios constantin y ah qué es eso qué fue lo de arriba amor tu cabeza tu cabeza de madera a ver tíralo a ver quién tira otra oportunidad dale 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 yo la tercera tu última hoy viste como regresan son 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 buenas buenas para aguas alemán queríamos vernos fashion a ver como ya estamos a punto de acabar así que nos mojemos que disfrutamos la nieve como cuando éramos niños bueno yo nunca tuve nieve cuando era niña pero jugar que desfrutación me encanta mucho la nieve que alegría que alegría cuando me dijeron a ver entonces otro que he dejado de hacer tomar taxis muchos sabrán que aquí más en alemania cuestan bien caros y la verdad sí entonces también tengo un chofer particular si eres la copilota princesa y yo y él aprende a manejar y yo sí sí después después algún día voy a comprar para ella un cómo se llama estas cosas con esto con que manejas eso camineta no con la cosa pequeñita volante el volante o pequeñito para poder manejar conmigo creo que nos hemos tomado taxi dos veces en la vida bueno uno para el aeropuerto y otro cuando bueno pasó lo de fallecimiento de tu tío y también porque en mi región aquí no existen no existe el uva solamente en las ciudades grandes como düsseldorf o colonia puedes tomar uva y uva a veces tomamos en düsseldorf en la verdad entonces si está carito y también casi nadie lo agarra y funcionará ser taxista aquí los alemanes son muy codos mi mamá está agarrando un taxi a veces o las borrachos en la noche cuando quieren regresar a casa y son muy borrachos también agarran taxi bueno las taxis manejan para los hospitales o cuando tienes una enfermedad porque la segura de salud está pagando cuando necesario una terapia en donde no puedes manejar después quieres que yo continuo no 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 ya así está bien así está bien así está bien amor la misión por qué están en tu mochila no hoy pobrecito qué hacemos para ustedes chicos lo logramos pero a ver ay dios mío ahorita que subí sin guantes se siente bien feo quema si lo volví a hacer no aprendes maite no aprendes que no debes de tocar el hielo así directamente entonces ahorita que me puse los guantes se sintió una relajación total pero bueno sientes calientito no si vamos con el último esta es una cuestión que tampoco hacía en latinoamérica bueno si lo hacía ustedes me entenderán desperdiciar cosas o productos de mi país que no encuentro aquí en europa o si a qué me refiero por ejemplo si yo me compro una salsa me acabo hasta la última gota en mi país yo decía hay falta poquito de que será valentina y luego tengo otro y lo tiraba o también cuando compro me traen sabritas otakis y él ya le gusta dame y yo no sé no antes antes fui antes muy linda esposa hermosa y ahora seguro que está muy picante y muy picante y solamente no quiero compartir eso es la verdad y eso dejé de hacer cuando llegué aquí a alemania chicos del coro a ver esta es una pregunta para ustedes que has dejado de hacer cuando cambiaste de país escriben abajo por favor en los comentarios nos vemos si nos gusta ver sus chismes que digan hoy hoy yo hice esto yo dejé hacer el otro no yo coincido contigo nos gusta el mere que tenga o si mucho pues bueno ya nos vamos para la casa porque ya hace un poquito de frío un poquito cuídense mucho no la verdad ahorita yo voy a caminar y no me voy a poner para nada el paraguas para que me moja y yo sienta el poder del frío y me enferme y diga si yo lo decidí no hay no manches mi paraguas al revés qué lástima qué lástima ay qué lástima vente amor vente puedes puedes con un mano a no está bueno tal vez sí tal vez no tan 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 Adiós chicos, nos vemos en la próxima. Bye bye. Vean cómo se cogeron nuestro material. No soy material, ¿no? Uy, huele a huevo, mi chamara. ¿A huevo? ¿Por qué huele huevo? Sí, manos huevo. Cuarte, cuarte. Ya me voy. Yo como Juan Gabriel. Juan, ¿eres tú? Amor. ¿Qué, qué, qué? Amor. Yo sé que tienes. Yo ya te vi, ya te vi. Miren. Todo lo que me debes. Hay gente atrás. Aquí nos ven. Siéntete. Ay, yo no soy mojado. A ver, tu pompis. Oye, pero no te vayas. Espera. Aquí te hemos dejado un par de videos que te van a gustar. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!